Una empresa privada estadounidense acaba de presentar el primer taxi espacial diseñado para transportar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora Rusia tenía el monopolio de estos viajes y cobraba por cada traslado más de 70 millones de euros. El nuevo competidor tendrá tarifas más baratas. Las tarifas para trasladar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional son extraordinariamente caras. Rusia asumió en 2008 el traslado de los astronautas al espacio y la NASA dejó de utilizar sus transbordadores. Un multimillonario americano ha roto con el monopolio ruso. Es la Dragón V2, una nave concebida para que la NASA pueda volver a tener autonomía y no depender nunca más de la Soyuz. Con un gran show, el magnate tecnológico anunció que en su nave cada asiento tan solo costará 20 millones de dólares, frente a los 70 que cobraba Rusia. Musk vendió el producto también para aquellos particulares que ya se estén planteando un viaje privado al espacio. Nosotros pensamos ya en el momento en el que va a haber miles de viajes espaciales al año, con bases en la Luna y en Marte. Pero por ahora el Dragón V2 solo ha transportado materiales y alimentos, tiene capacidad para un máximo de 7 astronautas. Y su gran novedad tecnológica es que ha eliminado el paracaídas en el descenso para aterrizar. El primer vuelo con personas está previsto en 2016. Gracias. Gracias.